Las cosas están malas. Están malas, están peores. Señores, miren si las cosas están malas. Que nuestro amigo Héctor Luisito... ¿Luisito Vigoró? ¡Ay, qué oye! ¿Qué le pasó a Luis? Señores, nuestro amigo Luisito Vigoró, ese gran productor, ese gran creador en la televisión puertorriqueña. Héctor, le tienen un programa de cocina aquí por Guapa los sábados. Sí, sí, sí. Primeramente va Chiquichef y después... Y después va Luisito Vigoró. No, no, eso es un bloque inolvidable. Esto no va a seguir, no va a seguir, estoy hablando en serio. Estoy diciendo que es un bloque inolvidable. No, no, no. Mira, oye, Carlito, ¿qué pasa? Señoras y señores, para que ustedes vean cómo está la cosa, Héctor, la cosa es tan mala. Vamos a ver, señores, a Luisito Vigoró, que la cocina se llama Cocinando con Luisito y Otirio Warrington Biscocho. Ah, con Biscocho. Biscocho nunca aparece. Sí. Biscocho hace ya como dos años que no está en esa cocina. O estará siempre en el baño. Yo no sé, es posible. Señoras y señores, parece que Luisito, el presupuesto de las cucharas está bien, bien afectado. De veras. Héctor, vamos a ver cuando Luisito está preparando un suculento plato, en este caso como unos macarroncitos con unas habichuelitas y unas cosas. Ah, qué rico, qué rico. Vamos a ver, señoras y señores, vamos a ver a Luisito Vigoró, para que ustedes vean, adelante. Bueno, pues nosotros hoy vamos a preparar para ustedes unos coditos con carne y habichuelas, para que con toda la sal que tiene la... Miren la cuchara, ¿ves? Ahí está la cucharita. Ajá. La tocineta. Que no está mala ahí en ese momento. No multiplique la sal, que sea nuestra base, la vamos a meter abajo también. Ahí tienes otra cosa, otros ingredientes. Y sigue con la misma cuchara. Y ya tenemos la base para nuestros coditos. Ahí sigue con la misma cuchara. Sigue con la misma cuchara. Y ahí sirviendo, vieja. Tiene que servir como 30 cucharadas. Pero yo hago el pan con ajo. Pero no tiene un cucharón grande. No tiene cucharón grande. No vamos a... Bueno, pues no hay pa' más. ¡Ay, cómo dice! Mira, ponme la foto de Luisito Vigoró. Ponme la foto de Luisito Vigoró. Luisito. ¿Qué es lo que está pasando? Contéstame. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay en esto? Oye, esto es lo que hay. ¡Ah, mamá! Señores, lo dijo Luisito Vigoró. Lo que hay... Eso fue lo que trajo el barco. La porquería de cuchara esa. Mañana voy a ir ahí a almacenes Pimpol y le voy a regalar un set de esos de cucharones. Luisito. Luisito. ¡Luisito, charlatán! Yo lo que dije ahí, dice, está mezclado. Todo mezclado, la cuchara, los colitos mezclados con las aguchuelas. Con el sofrito, con la misma cuchara todo. Me imagino que después preparó un postre. Y sirvió el plan con la misma cuchara. ¡Ay, yo lo que dije!